La Iglesia de Jesucristo de los Illuminati Recordemos que el fin justifica los medios. Estas personas que hemos escogido para que ustedes se liberen, para un día liberar a toda la humanidad de todas las religiones, no son nada más que un devoto fraude el cual nos reservamos revelar un día delante del gran mago sabio o filósofo iluminado. Una vez más, vemos esta frase, el fin justifica los medios. Un Illuminati puede hacer cualquier cosa siempre y cuando el resultado final sea el correcto, el avance de un nuevo tipo de sociedad. Esto incluso puede involucrar una revolución violenta y la destrucción de la propiedad, la destrucción de vidas y de la sociedad misma. Uno de los lemas de los Illuminati era Ordo Ab Keo, que significa orden a través del caos. La idea era que introducían caos en forma de guerras, peleas, desconfianza, para luego ofrecer sus propias soluciones, las cuales la gente clamaba para aceptar. Utilizando la quinta columna, se integraría una red de espías en la sociedad para llevar el plan a cabo. En este sentido, no había ninguna diferencia entre la orden de los jesuitas de donde venía Weissab y esta nueva sociedad. La única verdadera diferencia era que los jesuitas afirmaban ser una orden religiosa, mientras que los Illuminati dirigían sus esfuerzos dentro de las pautas deístas o seculares. En los Illuminati podemos ver la sed de control del comercio, lo cual sugiere la presencia de acera. A los Illuminati no les importaba si el pueblo estaba de acuerdo en ser gobernados por ellos o no. Y como creían ser seres intelectuales superiores a las personas comunes, también creían tener el derecho de imponer lo que fuera mejor para el mundo. Los Illuminati eran, y aún siguen siendo, personas que menosprecian la autoridad legítima y trabajan sin descanso para usurparla. Cuando están en posición de debilidad, trabajan en ello a través de engaños y mentiras. Sin embargo, dejan muy claro el hecho de que esperan un día estar en la posición de poder y cuando ese día llegue, gobernarán como tiranos con intimidación y terror. Su último objetivo es el control completo y lo obtendrán por cualquier medio. De igual manera, toda su orden trabaja bajo el sistema de jerarquías. El Web Freemasons Monitor dice, El primer deber del lector de la sinopsis es obedecer los edictos de su gran logia. Bien o no, su misma existencia como mazón depende de la obediencia a las autoridades establecidas inmediatamente arriba de él. Una falla en esto puede traer la expulsión infalible, la cual es una muerte mazónica. Termina con todo. El único crimen imperdonable para un mazón es la insubordinación o la desobediencia. En Mackie Enciclopedia of Freemasonry leemos, El primer deber de todo mazón es obedecer los mandatos de su maestro. Las órdenes deben ser obedecidas en el momento. Sus características y consecuencias son asuntos de investigación posterior. La regla mazónica de obediencia es como la frase militar, obedece las reglas aunque estén mal. Una vez más, como con los jesuitas, si algo está bien o mal no importa si lo comparamos con la completa obediencia a la jerarquía. Combinado con el fin justifica los medios, no hay barreras morales entre el pueblo y las profundidades más oscuras de la depravación. Los superiores ordenan a los inferiores a cometer un crimen, y una vez hecho, los superiores pueden chantajearlos amenazándolos con exponer sus acciones. Los jesuitas también utilizaban cabinas de confesión para chantajear y controlar a reyes y reinas de esta manera. De acuerdo con un testimonio conjunto firmado por el profesor Renner y tres colegas, el objeto de los primeros niveles del iluminismo es entrenar a los adeptos en el sistema de espionaje. Una vez que el miembro se ha comprometido a tales perversos actos de espionaje, traición y otras empresas engañosas, permanecían en un estado perpetuo de pavor, temiendo que sus superiores en algún momento revelaran su crimen. Abba Gusten de Barruel ¿Recuerdan cómo los jesuitas tenían varios métodos para suprimir sus conciencias y evadir la justicia, principalmente centrados en la mentira y el engaño? Esto también continúa con los Illuminari. Debes ocultar todos los crímenes de tus hermanos mazones, menos el asesinato y la traición, y esto solo a tu parecer. En caso de ser llamado como testigo en contra de tu hermano mazón, deberás siempre protegerlo. Tergiversa En este caso no digas toda la verdad, guarda tus secretos, olvida los puntos más importantes. Sí, hacer esto podría ser dar falso testimonio, pero estás manteniendo tus obligaciones. Y recuerda, si vives estrictamente conforme a tus obligaciones, serás libre de pecado. Masonic Handbook Edmund Ronayn Lo siguiente es una referencia a las características de intimidación de Asera o de Jezebel. Cuando un hermano revela alguno de nuestros grandes secretos, cuando por cualquier situación dice algo de Boaz, Tuvalcain, Jaquín o Mahabonet, o incluso cuando un ministro ora en nombre de Cristo en cualquiera de nuestras asambleas, debes estar siempre en disposición, en caso de ser llamado, a cortar su garganta de oreja a oreja, sacar su lengua desde la raíz y esconder su cuerpo en el fondo de un lago o de un estanque. Por supuesto que todo esto debe hacerse en secreto, como en el caso de ese notorio hombre Morgan, ya que la ley y la civilización se oponen a tales crímenes barbáricos, pero entonces sabes que debes vivir conforme a tus obligaciones, y tal como has jurado, ser estricto y obediente en este asunto, y serás libre de pecado. Masonic Handbook Edmund Ronayn Lo que he pretendido hacer en estas últimas partes es mostrar que durante el periodo de la ilustración y a través de la masonería, Satanás nunca abandonó su plan, solo cambió de tácticas, perpetuando sus misterios bajo normas deísticas o seculares. Las palabras de Weissab explican el propósito de su orden. Él dijo que era para la iluminación y el alumbramiento del entendimiento por medio del sol de la razón, el cual dispersará las nubes de superstición y prejuicio. No hemos visto tal lenguaje desde hace bastante tiempo, pero la fuente de entendimiento iluminado es el sol, y sabemos que el sol representa a Baal. De modo que los temas comunes del Illuminati son el engaño, el control, la obediencia total a la jerarquía y el conocimiento esotérico del sol. Para poder ocultar el verdadero significado y naturaleza de su sociedad, los masones como todos los ocultistas hacen uso frecuente de símbolos para comunicar ideas ocultas a plena vista. Ahora que hemos llegado tan lejos en nuestro estudio, deberíamos estar equipados para decodificar estos símbolos cuando los veamos, y eso es lo que haremos a continuación.